... Metal Mecánica, pues seguimos colaborando con ellos... ...y yo quiero destacar de esta reunión de hoy una doble vertiente... ...CTMEC es un agente impulsor del conocimiento en Linares... ...y en su tejido industrial con, por un lado, unas cuentas saneadas... ...que ya vieron el año pasado y que además el ejercicio de este año... ...va magníficamente y ello paralelamente a que continúan ofreciendo... ...lo que está reclamando el sector, investigación... ...ya han tenido información de la Cámara Climática... ...los últimos avances que tiene, eso supone que se pueden hacer... ...muchas más pruebas, con lo cual su amortización evidentemente es interesante... ...y el hecho de que ahora se puedan investigar vehículos... ...con cavidades nuevas, pues también es muy relevante para el sector... ...es la primera, el primer lugar de Andalucía donde se puede hacer... ...y el segundo lugar de España. Innovarcillo va a implementar una Cámara en parecidas condiciones... ...y bueno, pues se trata de eso, de intentar aportar al sector industrial... ...y de la metalmecánica en Linares y quiero subrayar que eso, gracias al esfuerzo... ...de todos los patronos, se hace y a pesar de que hay varios proyectos... ...por parte de la consejería pendientes de liquidación... ...eso se hace en unas condiciones de equilibrio económico... ...y yo quiero felicitar por eso a CTM. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia del delegado... ...es para CTM una satisfacción que esté hoy aquí en nuestro comité... ...y bueno, la valoración es muy positiva... ...gracias al trabajo que están haciendo el equipo que hay... ...nosotros somos realmente los patronos, pero realmente su gerente... ...y las personas que están trabajando, es una valoración muy positiva... ...hay que tener en cuenta que ahora, tal y como ha dicho el delegado... ...bueno, con la nueva línea que tenemos para la prueba de que se le va a hacer... ...a las cisternas, pues para nosotros es un valor más añadido... ...es decir, que vamos a aumentar el presupuesto... ...con lo cual vamos a tener mucha más liquidez si las cosas van bien... ...y así es nosotros lo que queremos. Es decir, estamos muy contentos, satisfechos... ...y yo lo que sí quiero es felicitar a todo el equipo de CTM... ...porque son realmente los artífices de que CTM esté hacia arriba. ¿Y dónde se está trabajando? Sí, bueno, básicamente actualmente estamos desde inicios de este año... ...estamos a trabajar también en la acreditación en acta de laboratorio de metrología... ...con el objetivo de dar servicios metrológicos... ...en la parte de la industria oriental, que no hay ningún laboratorio acreditado... ...estamos a punto de obtener esa acreditación... ...y aparte de eso, pues el resto de proyectos de IMAGD... ...los que participamos en convocatorias nacionales... ...por ejemplo, hace poco hemos conseguido un proyecto de IMAGD... ...en colaboración con la Universidad de Jaén y con Liderkit... ...otro de los patronos, para desarrollo de material aislante... ...para transporte frigorífico... ...y estamos continuamente presentando convocatorias de IMAGD... ...en apoyo con empresas y servicios a empresas, básicamente. ...pues, como dato histórico, el año pasado hicimos en todo el año... ...unos 200 ensayos a cajas isotermas... ...este año, en la fecha que estamos, llevamos unos 240... ...esperamos acabar cerca de 270, 280... ...y el año que viene el objetivo es conseguir de cajas 270 igualmente... ...y cisternas, pues unas 50 o 60 cisternas. ¿Y tiene capacidad para asolverlo o...? Sí, todavía tenemos espacio, digamos... ...porque lo que hacemos son ensayos dobles... ...pero también tenemos dos unidades en cada ensayo... ...de lunes a viernes... ...y en principio todavía tenemos capacidad para asolver ese volumen. Gracias. 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 Gracias.